Bienvenido, bienvenido, encantadísima de que estés aquí. Te estaba contando hace un instante que yo creo que yo hago este programa solamente para conocer artistas plásticos porque me encanta tanto el arte. Bienvenido. ¿De qué manera cambia su visión de la vida cuando se va a estudiar a Europa? ¿Qué no tenía América Latina para ayudar a florecer su inspiración? Bueno, antes nada quiero saludarte a ti y a todos los televidentes de CNN. Español. Y contactando tu pregunta yo creo que nuestros orígenes culturales más profundos están lógicamente en Europa. En cuanto a lo que es la cultura europea que ha llegado acá porque nosotros tenemos también una cultura maravillosa precolombina, ¿no? Así es que yo llegué a Europa buscando la técnica con que quería hacer, plasmar mis cuadros y logré entonces encontrar esta escuela que me enseñó las técnicas antiguas. Yo trabajo con una técnica de 800 años. ¿Cuál es esa técnica? Es la técnica del temple. Temple y óleo. Es una invención que hicieron los holandeses, como te digo, hace 800 años. Y todavía existen escuelas muy pocas en Europa donde se enseña esta técnica. Y ahí la aprendí y con ella trabajo hace ya 40 años. Bueno, cuando vi los cuadros ayer en preparación para esta entrevista le dije a mi productora qué maravilla, qué belleza. Me quedé prendada de su arte. Y le estaba contando que la última vez que estuve en Santiago, bueno, no la última vez, he estado muchas veces, pero en una ocasión entrevisté al gran, al gran maestro Mario Carreño y me está contando que fueron amigos. Fue muy amigo con Mario, Don Mario, porque era un poco mayor que yo, pero fue muy amigo. Él es uno de los grandes pintores surrealistas latinoamericanos. Se radicó en Chile muchos años. Y curiosamente es considerado en Chile el gran pintor surrealista, siendo cubano. Pero tú sabes que ya las nacionalidades aquí se pierden. No hay fronteras entre los hispanos. Yo creo que hablamos el mismo idioma y entonces todos somos hermanos. Así es. Me llamó mucho la atención cuando descubrí cuadros de Carreño, no solo en la casa del juez Guzmán Guzmán, sino también en la casa de Neruda. Por supuesto había dos cuadros en la casa de Santiago de Pablo Neruda. La escuela del surrealismo, el surrealismo mágico que también nos lo ha regalado en las letras Isabel Allende. ¿Por qué es tan importante para el hombre moderno soñar y contar con la magia? Bueno, tú lo has dicho. Es necesario que salgamos un poco de la realidad concreta. ¿No es cierto? De esta realidad que nos parece que el mundo fuera solo como lo ven los racionalistas. Ya ha habido muchos intentos en la historia y es por eso que André Breton, Paul Eluard hicieron el manifiesto surrealista. Pero el surrealismo existió incluso antes que ellos. Si nos remitimos a pintores muy antiguos como Briegel, como Il Bosco, son pintores que siempre nos han llamado la atención y nos han dicho, cuidado, la realidad es esta, pero existen también otras realidades que son paralelas. Y hoy en día la mecánica cuántica, por ejemplo, tienen la teoría de las cuerdas, donde dice que todo existe paralelamente. Yo no soy un científico como para explicártelo más que eso, pero coincide con aquello de que existen otros mundos, pero están en este, como dijo Paul Eluard hace ya casi 100 años. También, bueno, dicen que el tiempo y el espacio no es lineal, sino que ocurre todo a la misma vez, que el pasado es el presente, que el presente es el futuro. José, la escultura, ¿cómo se expresa la magia en la escultura? Mira, la escultura nació conmigo igual que la pintura, pero viajé muchos años por Europa y no podía hacer escultura porque no podía llevarlas conmigo. Pero tuve la suerte de vivir en Florencia y hacer ahí cursos de escultura. Y poco a poco fui entrando en esto y cuando ya me dice sedentario, porque yo fui músico muchos años y eso me hacía ser nómade. Por lo tanto, cuando pude establecerme, me puse a hacer escultura y curiosamente he sido capaz de desarrollar la escultura, digamos, toda mi imaginario he podido traspasarlo a la tercera dimensión en la escultura. Bueno, quiero invitarlo a que regrese a nuestro programa. La próxima vez hablamos de escultura un poquitito más a fondo. Para mí un gustazo conocerlo, realmente se lo digo con mucho cariño. Bueno, gracias por venir al programa y bueno, lo invito a ver nuestro próximo segmento que tiene que ver también con arte. Supongo que le interesa el impresionismo también. También. Y también me interesa decir que estoy en la Galería Collage, aquí en el Coral Gables. Ajá. Es una galería muy interesante. Coral Gables está en Miami, pero su arte está disponible en muchísimas galerías y en muchos museos. Muchísimas gracias, José, por venir al programa. Y bueno, vamos a presentar ahora que en la capital de México precisamente se está llevando a cabo una muestra de importantísimas obras europeas que pretenden analizar la influencia que tuvieron estos pintores en el arte mexicano corrientes del siglo XIX como el impresionismo. Vamos a ver un recuento de esta exhibición. Fue inaugurada en el Museo Nacional de Arte de la capital mexicana la exposición El Placer y el Orden, Orsay, en el Munal. A través de 65 piezas entre pinturas, fotografías, dibujos o esculturas traídas desde Francia, se muestran algunas de las obras más representativas de maestros de las corrientes artísticas del siglo XIX como Monette, Cezanne o Renoir. Miguel Fernández, director del Museo Nacional de Arte. Una experiencia también de diálogo con la, en parte con la colección del Museo Nacional de Arte que hacemos ahí como un guiño hacia los pacientes que vean cómo este gran movimiento que se desarrolló importantísimo en el siglo XIX y sobre todo en Francia, la influencia y la repercusión que este tuvo. La exposición explora además la influencia y la repercusión que corrientes como el impresionismo tuvieron en el arte mexicano a través de artistas que viajaron y entraron en contacto con las nuevas técnicas del arte. Jaime Moreno, curador de la exposición por la parte mexicana. Muestra las virtudes y los defectos de una sociedad que hacia fines del siglo XIX se instaura como el centro del mundo. La exposición permanecerá abierta hasta enero próximo.